La historia de todos necesitamos ser necesitados. Un árbol solitario crecía entre las arenas calientes del desierto muerto. Las arenas espinosas cubrían el bosque. El sol quemaba sin piedad su corteza, pero el árbol seguía viviendo a pesar de todo. Un día, un halcón sobrevoló el desierto. El halcón vio el árbol y se sentó en su rama. Miró alrededor del desierto y dijo, Eres un árbol extraño. ¿Por qué sigues viviendo entre estas arenas calientes y muertas? ¿Quién lo necesita? Lo necesitas tú, respondió el árbol. ¿Yo? Se sorprendió el halcón. Yo no te necesito. Pero si no fuera yo, dijo el árbol, tendrías que sentarte en la arena caliente en lugar de mis ramas. Si no fuera por mí, alguien, al verte sentado en el árbol solo, diría que nadie te necesita tan bien y te preguntaría para qué vives. Sentado en mis ramas, tú, halcón, crees que te necesito. El halcón lo pensó y tuvo que dar la razón al árbol. Si no existiera el árbol, el halcón se sentiría solo e inútil en aquel vasto desierto. Del mismo modo, nosotros necesitamos de los demás, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. La sociedad es necesaria para cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Pero al final, todos necesitamos de todos.